¿Estás jugando a Zelda Tears of the Kingdom? Pues seguramente una de las cosas que más te moleste es cuando estás explorando una nueva zona y hay bastante nieve y tu personaje comienza a tiritar y tiene bastante frío. En estos casos pues lo mejor es volver a acudir a zonas más áridas para así no pasar frío y conseguir distintos ingredientes para hacer recetas que te protejan contra el frío extremo o también podemos conseguir ropa para protegernos del frío. Pero ¿dónde se consiguen tanto la ropa como estos distintos alimentos para protegerse del frío? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En el siguiente vídeo te voy a dar una serie de consejos para evitar el congelamiento en Zelda Tears of the Kingdom. También te recuerdo que todo lo que vas a ver en este vídeo te lo voy a dejar en la descripción del mismo hacia un artículo, hacia mi página web, donde vas a recoger todo lo que aparece en el vídeo por si acaso te perdieras a lo largo de este tutorial que tengas ese artículo por escrito para poder consultarlo. Pero no te preocupes que lo vas a entender porque es muy sencillo. Para empezar te voy a decir el lugar exacto del mapa donde puedes comprar el traje para el frío en Zelda Tears of the Kingdom. ¿Dónde se encuentra esta ubicación? Pues mira, se encuentra en el poblado Orni. Para ello tendremos que darle aquí al símbolo del menos y vamos a acudir al mapa. Bien, pues lo que vamos a hacer es acudir a lo que sería el poblado Orni que se encuentra justo a la derecha del santuario de Gataquis. Si le damos un poco de zoom, pues aquí sale el poblado Orni. A ver si lo estáis viendo, ¿veis? Aquí estaría. La situación del poblado evidentemente es en el suelo, no es en el cielo, por lo que tendremos que ponerlo en la superficie. Y lo que vamos a hacer es teletransportarnos al santuario de Gataquis, que está justo al lado, ¿vale? Pues nada, vamos a teletransportarnos. Si bien es cierto que a lo primero de la aventura no vas a tener bastantes rupias para poder comprar lo que sería el set completo del frío. Pero bueno, siempre está bien saber dónde está el vendedor del traje para el frío en el Zelda Tears of the Kingdom. Así que nada, ya estamos aquí en el santuario y vamos a subir por aquí con la habilidad de traspasar paredes, porque la tienda está justo aquí encima. A ver si aquí, bien. Bien. Bien, pues ya estamos en el poblado Orni y ahora lo que tendremos que buscar es la tienda. Como podéis ver, esta es la tienda. Os voy a poner la situación en el mapa y de las tres que hay es la de más abajo. Esta sería la ubicación de la tienda para el frío. Vamos a ver los trajes. Como podéis ver, aquí está el de plumas Orni, vale 650 rupias y esto pues te va a dar resistencia al frío. Luego estaría el torso, la túnica Orni que la voy a comprar ahora, que valdría 500 y yo tengo 554. También da resistencia al frío. Y también estarían los pantalones Orni que también dan resistencia al frío. Pues nada, voy a comprar esta túnica, que tengo suficientes monedas. Le daré a la A. Le doy a Vale. Vamos a abrir la forja y me voy a poner la resistencia al frío. Ya tal y como podéis ver, ya puedo resistir bastante bien lo que sería el frío. Pero, ¿qué puedo hacer si no tengo suficientes rupias y quiero tener algo de resistencia al frío? Pues mira, no te preocupes que te voy a enseñar un sitio en el mapa donde puedes conseguir la ropa para el frío en Zelda Tears of the Kingdom. En concreto, te voy a enseñar cómo puedes conseguir estos pantalones de botas forradas arcaicas que te van a dar el 50% de protección al frío. ¿Dónde se consiguen? Pues mira, te voy a enseñar la ubicación en el mapa. Para ello le voy a dar aquí al botón de Select y nos vamos a ir al mapa. Pero esta vez nos vamos a ir a la superficie, perdón, al cielo. Y en el cielo vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que acudir a la parte del cielo donde comenzamos la aventura, donde tuvimos que buscar los cuatro primeros santuarios. En concreto, tenemos que ir a la gran isla de los Albones y nos vamos a situar en esta zona, ¿vale? Pues si os fijáis, aquí hay uno de los cuatro santuarios que hicimos, que es el santuario de Gutanabak. Pues tendremos que situarnos aquí, justo en este apartado, donde va a haber una especie de hendidura en la roca, donde va a haber un cofre y vamos a conseguir los pantalones que tengo yo que te van a proteger para el frío. Así que voy a teletransportarme a esta zona y os voy a indicar el lugar exacto donde te puedes proteger contra el frío. Bien, ya estamos en esta zona, como veis, es una zona que es bastante fría. Y si os fijáis a la derecha del santuario, ves que hay aquí como una pequeña cueva, pues ahí hay un cofre donde podéis encontrar los pantalones que os he enseñado, que os darán un 50% de resistencia contra el frío y justo al principio de la aventura, lo cual está bastante, pero bastante bien. Bien, vamos a subir aquí arriba y os voy a indicar el lugar exacto donde se encuentran. ¿Veis ese hueco de ahí? Pues justo ahí hay un cofre donde vais a encontrar los pantalones que yo tengo, las botas forradas arcaicas. Las vais a poder encontrar gratis, sin rupias, sin nada de eso. Y con eso vais a aguantar en bastantes sitios donde haya bastante frío. Y bien, ¿qué puedo hacer si no tengo estos pantalones o no tengo rupias para comprarme esta ropa? ¿Cuál es la receta para el frío? Pues mira, la receta para el frío se llama vallas salteadas picantes. Como veis, la tengo yo aquí. Son vallas salteadas picantes. Un salteado a base de vallas ícneas. Su intenso sabor también posee cierta dulzura. Otorga un poco de resistencia al frío. De hecho, otorga una más resistencia de 12 minutos y medio. Va a aguantar bastante, pero bastante el frío. ¿Y dónde puedo conseguir lo que serían las vallas ícneas? Pues mira, las vallas ícneas se consiguen justo en este mapa. ¿Vale? Se consiguen justo en este mapa. Por ejemplo, aquí yo ya he farmeado lo que serían estas vallas, pero en esta mata de este árbol, justo en esta puerta, pues podéis conseguirlas. Por cada mata son tres y necesitáis cinco vallas ícneas para crear la receta de vallas salteadas picantes. Las conseguís en matas como esta, ¿vale? Y están justo en esta zona donde hemos conseguido los pantalones. Se encuentran justo en este apartado. Por aquí podéis ir consiguiendo las vallas. Así que me voy a dar un paseo para ir encontrando alguna de ellas. Pero creo que las he farmeado prácticamente todas. Y a medida que las vayas encontrando, pues cuando tenga cinco, pues vamos a ir justo a un sitio donde podemos cocinarla y así hacer las recetas. Así que me voy a parar el vídeo y voy a ir juntando las vallas. Mirad, aquí he encontrado una matita de valla ícnea, pero necesitaremos cuatro más, cinco contando con esta, para conseguir nuestra receta. La cual nos va a dar 12 minutos y medio de resistencia al frío. Así que voy a seguir buscando y ahora continuamos con el tutorial. Ey, mirad, aquí buscando un poco he encontrado otras tres. Ya solo me queda una para hacer la receta. Ah, mira, aquí hay más. Vale, pues ahora lo que vamos a buscar es un sitio donde cocinarla. Por ejemplo, aquí creo que cerca había uno. Para cocinar, pues necesitaré evidentemente una olla para poner estas vallas y también necesitaré fuego. A continuación te voy a enseñar cómo puedes hacer fuego para calentar así la olla. Vamos a ver. Aquí creo recordar que en este apartado había una olla, pero en multitud de poblados y demás podéis encontrarla sin problema alguno. Veis, aquí es donde tenemos que echar los ingredientes, pero como podéis ver la leña no está encendida. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues mira, vamos a usar un elemento que se llama pedernal. Para ello le vamos a dar aquí al botón de más y vamos a buscar pedernal, que básicamente pedernal es un mineral que nos va a permitir hacer fuego al golpearlo. Así que vamos a darle a la A, vamos a seleccionar coger, vamos a darle al botón B hacia atrás y ahora tal y como podéis ver ya lo tengo en la mano. Y lo que voy a hacer es darle a la A y sortarlo justo al lado de lo que sería la leña. ¿Veis que lo he sortado? Pues ahora tendremos que coger alguna arma que sea metálica como la que tengo ahora y darle un golpe. En el momento que le dé un golpe va a hacer fuego. ¿Ya está ardiendo? Vale, pues ya tenemos lo que serían todos los elementos. Ahora necesitaremos volcar las vallas para así tener resistencia al frío creando la nueva receta. Para crear la nueva receta le daremos aquí al más, vamos a buscar las vallas, que son estas vallas ígneas y vamos a crear una receta. Vamos a coger una valla dándole a la A, le damos a coger, le volvemos a dar a la A para irla añadiendo hasta tenerla a 5. Y veis que ahora el link está totalmente cargado, pues le vamos a dar a la B. Y ahora está totalmente cargado y al tener todos los elementos, todos los ingredientes justo al lado de la candela, pues le damos a la A y nos va a aparecer cocinar. Vallas salteadas picantes, resistencia al frío. Y tal, y como podéis ver, si le damos al más y le damos a recetas, pues aquí tengo las vallas salteadas picantes, las cuales no las podemos comer y nos dará resistencia al frío durante 12 minutos y medio. Y ya está, espero que este tutorial te haya servido de ayuda, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés, aquí una lista de reproducción de tutoriales sobre la Nintendo Switch y aquí arriba a la derecha botón suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!